El programa de cómo cada vez la gente es más consciente de que la situación nacional influye en el entorno internacional y a la inversa el entorno internacional influye en la situación interna de cada país. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con todo el tema de Israel, donde tenemos un gobierno que nos está llevando a alinearnos con toda la escoria del mundo mundial, con lo más antisemita. Tenemos ministros abiertamente antisemitas que no se privan de apoyar a lo que ellos llaman Palestina, que en realidad es apoyar a Hamas, que es quien acaba de realizar un ataque el 7 de octubre particularmente cruel contra Israel. Por cierto, por cierto, ataque que no ha sido solo contra los judíos. En ese ataque murieron israelíes judíos, murieron israelíes árabes, murieron israelíes beduinos. Entre los rehenes se ha capturado a todo lo que les ha dado la gana a los terroristas. A muchos judíos, por supuesto, pero también a árabes israelíes, a beduinos, a, por ejemplo, tailandeses. Entonces, pillaron como a 12 trabajadores tailandeses y se los llevaron como rehenes. En fin, Sánchez nos está alineando con el eje del mal. Pero afortunadamente no todo el mundo en la clase política española es como Sánchez. No todo el mundo está dispuesto a insultar a Israel, a ponerse del lado de los terroristas y a llevarnos al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. Esta semana, Santiago Abascal, presidente de Vox, viajaba a Israel a ver uno de los kibbutz atacados por los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Gracias por ver el video. También Sánchez estuvo en Israel viendo uno de esos kibbutz atacados, pero con dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que inmediatamente después de esa visita a Israel que hizo Sánchez, Sánchez se plantó en la frontera entre Israel y Egipto a insultar a Israel, acusándole de utilizar una fuerza desmedida para defenderse. Por el contrario a Abascal, pues lo que ha hecho ha sido manifestar públicamente que Israel cuenta con todo su apoyo, que Israel tiene derecho a defenderse y que el gobierno español debería pedir disculpas al gobierno israelí y al pueblo de Israel por sus insultantes palabras hacia quienes fueron las víctimas de ese pogromo del 7 de octubre. Y hay una segunda diferencia, y es que después de esa visita de Sánchez a Israel, pues Israel ha estado en un tris de romper de relaciones diplomáticas con nosotros. Ya saben que primero llamaron a capítulo al embajador español y luego en vista de que Sánchez no rectificaba, llamaron a consultas a su propio embajador, que es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. Por el contrario, después de la visita de Abascal, pues el gobierno israelí le agradeció públicamente su apoyo y dijo que agradecía tener en España a un aliado como era el tercer partido de la oposición. La verdad es que estamos haciendo un poco, no sé si el ridículo internacionalmente, o si nos estamos directamente alineando con el mal y encima no vamos a hacer el ridículo. Me refiero a que Sánchez tiene apoyos internacionales, son la escoria más absoluta, pero tiene apoyos internacionales para lo que está haciendo, don Mario. Sí, y además, bueno ya hemos comentado alguna vez, España con Zapatero y ahora con Sánchez ha venido a jugar muchas veces a ser el atorrante que se dedica a ir, a posar de mosca cojonera de los poderosos porque sabe que no iba a tener consecuencias o pensaban que no iban a tener consecuencias, sus desplantes consentidos. ¿Por qué no dejan de ser desplantes consentidos? Bueno, veremos a ver. Cuando dejen de ser consentidos. O veremos a ver si, imaginaos, ¿no? Israel, de repente Israel, ante la amenaza española del reconocimiento del Estado palestino, reconoce también las ciudades españolas de Cetemelilla como plazas de soberanía marroquí. Ya que nos ponemos a jugar a los reconocimientos, reconozcamos todos, ¿no? Marruecos además es un aliado muy importante de Israel ahora. Israel ya ha reconocido como territorio marroquí el Sáhara Occidental. Imaginaos las que se puede montar. O imaginaos si de repente en Israel dicen, pues sí, vamos a reconocernos también a la República Catalana. A ver, como te pones a dar lecciones, pues lo mismo te las toman, ¿no? Y eso no deja de ser importante. Y además, bueno, luego hemos dicho, ¿con quién está alineado, no? Con Petro, que es un sujeto bastante indeseable y presentable, con el que tanto comparte Pedro Sánchez, por ejemplo, el no poder salir a ningún lado. ¿Habéis visto los estadios colombianos últimamente? ¿Los estadios de fútbol colombianos? Las cosas bonitas que le dicen a Petro, pues poneros algún vídeo. Por ejemplo, cuando juega la selección colombiana, ¿qué grita el público? Ya te digo yo que de fútbol hablan poco. Y eso es muy curioso, ¿no? Luego, por otro lado, Netanyahu, la manera en que tuvo de agradecer, por ejemplo, la visita de Meloni. ¿Qué fue Meloni? La primera, muy significativa, ya lo que pasó cuando estuvo ahí Pedro Sánchez, ¿no? Y luego, entre el Likud de Netanyahu y el Vox, hay bastante afinidad en muchos temas. En temas de principios... ¿Y usted ideológica? Sí, de principios generales, ¿no? De defensa del Estado-Nación, del ensalzamiento de la identidad y de defensa de las libertades, pero dentro de los estados nacionales, etcétera. Y que son muy interesantes, ¿no? Y yo creo que cada vez, bueno, que lo sabe perfectamente en Vox y en Likud, en Likud probablemente haya llamado bastante la atención. Los sitios donde se perpetraron las matanzas son también muy interesantes, ¿no? Los kibbutz y las comunidades del sur de Israel donde se cometió esa carnicería. Porque frente a lo que piensa mucha gente, que consideran que la gente que vive en Gaza o en los llamados asentamientos, que yo prefiero llamarlo comunidades judías en Judea y Samaria, se piensan que son todos de ultraderecha y que son unos fascistas de... Las zonas fronterizas con Gaza, muchísima gente de izquierdas, muchísima gente de izquierdas. Entre los rehenes que se ha llevado jamás hay, pero bastantes, que era gente que militaba en movimientos pacifistas, que fomentaba el contacto con los palestinos para tratar de crear un ambiente de paz. Exacto, exacto. Eran gente, vamos a decirlo así, alguna comunidad de esta era muy hippie, muy de vamos a jugar a los entendimientos entre ellas, y eran muy críticas con la derecha israelí, por ejemplo, ¿no? Por cierto, ha habido muchos tailandeses, lo ve usted, filipinos, etc. Y esta es una de las consecuencias de cómo se pudrieron las relaciones, porque antes lo que había era como una gran... Claro, eran vecinos, entonces había muchos gazatíes que trabajaban en las comunidades del sur de Israel, y perdieron sus trabajos, porque por cómo se enredeció la política, por las cuestiones, las políticas antiterroristas que llevaron a restringir muchísimo los permisos de trabajo a los palestinos. A partir de ahí empezaron a importar mano de obra del sudeste asiático, y de Filipinas, de Tailandia, de Nepal, te encuentras muchísimos trabajadores que están cumpliendo labores que antes hacían los palestinos. El otro día vi un vídeo de una comunidad que está, de un outpost, de lo que llaman un outpost, es un sentimiento muy pequeño, muchas veces no reconocido ni siquiera por el gobierno de Israel, y era interesantísimo escuchar a los feroces judíos que viven allí, cómo hablan de sus vecinos palestinos, y las maneras en que les gustaría que fueran las cosas, y cómo las cosas no son como ellos desean, no por culpa del gobierno de Israel, sino porque los que quieren saltar verdaderamente por los aires es la normalización, ¿sabéis? Antes de la matanza de octubre. Lo que más indignaba a los palestinos era la normalización de las relaciones con el mundo árabe. Uno de los objetivos declarados del 7 de octubre era dinamitar los acuerdos de Abraham, dinamitar que Arabia Saudí e Israel pudieran normalizar relaciones, porque eso, claro, trastoca completamente toda la mitología en torno al tema palestino. Pero no es solo Luis con el mundo árabe exterior. Yo he estado en alguna comunidad de los llamados asentamientos y ellos trabajan con los palestinos. Ellos ven a los palestinos mucho más que un tipo de Tel Aviv. Y a mí me han contado cosas que son muy tristes, porque dicen, yo tengo una relación con mi vecino de 200 metros, de una aldea árabe a 200 metros de una comunidad israelí, y dice, trabajamos en las mismas tierras, en fin. Bueno, es más, en uno de los vídeos vi que hay pequeñas comunidades en el Jordán que trabajan el dátil. Son comunidades agrícolas y trabajan el dátil. Su principal mercado es el europeo, los musulmanes europeos, sobre todo en el Ramadán. ¿Qué hacen? Los musulmanes declaran el boicot a las compañías israelíes. ¿Qué hacen estos israelíes? Se van a una planta de procesado palestina. Les dan sus dátiles y dicen, oye, ¿me podéis envasar esto? Que es que estos no me quieren. Se lo dan a los palestinos. Y los palestinos dicen, sí, toma, nos beneficiamos los dos de esto. Quiere decir, hay un montón de relaciones que podían seguir a la cordialidad o a una convivencia con las tensiones propias de cualquier convivencia. Y eso es lo primero que quieren tumbar. Y los que pierden ahí, sobre todo, son los palestinos de a pie. Los que tienen muchísimas oportunidades de cualquier tipo en los territorios gobernados por la autoridad palestina. Y no quiero contaros las de jamás. Ahora, por ejemplo, imaginaos cómo se va a recuperar la confianza si Israel acababa de dar, no sé si eran 15.000 permisos de trabajo a los gazatíes para que pudieran trabajar en Israel. Y se ha visto que dentro de los criminales que asaltaron a Israel para perpetrar la peor racha que se haya cometido desde la Shoah, había tipos que tenían el permiso de trabajo.